Haceme un petete y cerra el ojete Yo soy virgen No te creo un sorete Te mandas la parte y el culo te parte Te la pongo hoy y te la saco el martes Prende este tete de este chupete Tírate más goma que los del piquete Vení a juguetear con este juguete Como moño de regalo, pégate este petete ¿Qué hay petete? ¿Qué hay petete? ¿Qué hay petete?